Hemos tratado de implementar una serie de acciones que nos llevan a fortalecer el aprendizaje de nuestros alumnos. En la siguiente semana también llevaremos a cabo algunas acciones con el sector salud, concretamente con CESA de la Jurisdicción 3 de Apisaco, para hablar sobre embarazos en adolescentes como parte de los proyectos que tenemos durante este ciclo escolar. Pues precisamente te lo comentaba, es para fortalecer su crecimiento como seres humanos, que ellos vayan tratando de analizar qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene en su vida. Afortunadamente no tenemos conocimiento, sin embargo creo que vale la pena que nos anticipemos antes de que haya alguna consecuencia. Lo mismo sucede con el caso de la prevención de embarazos en adolescentes, puesto que en ocasiones dejan a abandonar los estudios por esta situación. Cada día en nuestro país se registran más de mil nacimientos entre madres adolescentes, entre adolescentes con vida sexual activa, menos de la mitad usan algún método anticonceptivo. Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete, los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud.